¡Vamos! Hoy voy a echarme un menudo en el rocío Y voy pa' la calle a tirar mi mejor pasillo Me voy de parranda, seguro que yo salgo Si es que la pista siempre se pega Esta noche me voy de pescar Esta noche me voy de pescar Me voy tumbando a mi cama Hasta que amanezca Esta noche me voy de pescar Siempre voy de pescar Una vida fresca Hasta que amanezca A mí para pasar la vienda me hace falta mucho Un poquito de música que va a tomar Y otra muchacha para que un poco chucho Soy vaciador, yo soy tía pero Me gustan bailar las cinturones Por eso que yo salgo de pesca Siempre llevo dito en mi carcel Esta noche me voy de pescar Esta noche me voy de pescar Una vida fresca Hasta que amanezca Esta noche me voy de pescar Una vida fresca Y aquí caliento Hasta que amanezca Aquí cojo la pinta y caliento Alámenes me voy de pescar 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 Sabes que soy exacto Porque yo tengo mi parantula Porque yo tengo mi contacto Sabes que tengo mi parantula No se está cambiando Reparto Porque yo tengo mi parantula Porque yo tengo mi contacto No se quiera comer Bueno, mi gente Está más claro que el agua La que está para el concierto Se va La que está para barro Se va La que está para barro Se va Se va Se va Para toda esta rica cantidad La que está para el concierto Se va La que está para barro Se va La que está para barro Se va Se va Para toda esta rica cantidad Macho nada Se queda La que está para barro Se va La que acaba para ahí, se va, 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 se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va.